El ejército distinguió al empresario Carlos Heller como el reservista del año y además rindió homenaje a nueve de los doce mineros rescatados que hicieron el servicio militar. ¿Cuántos tiburones hacía cuando le tocó el servicio militar y cuántos hoy día? A ver, puta, cuando me... no, 60. ¿Ahora? Ahora unos 15. ¿Y antes 60? Claro. ¿Cuándo estaba castigado? ¿Quieres verlo? Buen reservista es Mario Sepúlveda. Hizo el servicio el 89 y recordó viejos tiempos. Junto a ocho compañeros participó en el día de las reservas controladas del ejército, en el primer regimiento de Chile, el Buín. Los nueve mineros recibieron un cordo de regalo y asistieron a la ceremonia homenaje que se repitió en todo Chile. Hubo ascensos y un reconocimiento especial al reservista del año, el alférez empresario y dirigente deportivo Carlos Heller. 31.000 reservistas tiene el ejército. Siempre están alertas al llamado de Clarín. Soldados puertas afuera, pero 100% marciales. ¡Ahí van los infantes de bronce! Bueno, tradicionalmente el ejército le ha dado mucha importancia al día del reservista y el ejército asigna un valor especial a las reservas controladas del ejército, aquellos que han desarrollado su servicio militar o han desarrollado un curso militar de estudiante o se han incorporado a la institución para formar parte de la reserva. Honor y lealtad, conceptos inmortales que todos recordaron, orgullosamente. ¿Cómo recuerda esos días del servicio militar? Muy bonito, muy bueno y eso lo dio la Vaticana Fortaleza, estar adentro y aguantar tanto tiempo, gracias al regimiento. Yo deseaba mucho tener el corvo que en algún momento lo usé en algunos desfiles y para mí es algo simbólico, además que pertenece a la zona de Atacama. ¿Y en caso de una crisis, se enrolaría voluntariamente o lo pensaría dos veces? No, en caso de crisis cualquier cosa voluntariamente, te lo juro. Dispuestos a dar la vida a la primera línea, la reserva chilena está bien preparada y para el futuro, completamente asegurada.